Cuando yo tenía 4 o 5 años de edad, vivía solo con mi mamá, no habían nacido mis hermanos, y vivíamos en un cuarto que mi abuelita Elena le rentó y le llamábamos la pieza grande, no era realmente muy grande, era un cuarto de 4 o 5 metros por 3, pero pues mi mamá no tenía muchas cosas con que llenarlas y que se hacía más grande aún, tenía una cama sencilla, una mesita de noche y un cajón que hacía a las veces de armario, sin embargo recuerdo mucho ese tiempo porque los domingos cuando ella descansaba porque trabajaba en una panadería, se llamaba Flamingos, la panadería, mi mamá se llamaba Lucía, pero recuerdo mucho el nombre porque a diferencia de la panadería del barrio donde fiábamos el pan del desayuno, que solamente tenía pan coco y pan rollo, pues Flamingos tenía muchísimos panes divinos, espectaculares, pastel de pollo, pastel de carne, pastel gloria, pan trenzado, entonces cuando mi mamá descansaba un domingo llevaba ese pan en la noche y esos amaneceres eran gloriosos para mí, muchos de esos domingos en los que no tenía que trabajar pues nos correspondía pasarla juntos y quizás no teníamos la oportunidad de ir a centros comerciales, primero porque no había centros comerciales y segundo porque vivíamos arriba, arriba en la montaña, entonces pues nos quedaba muy lejos y segundo porque tampoco había muchos centros comerciales, estaba unicentro tal vez o galerías que hoy en día se llama galerías pero en ese tiempo se llamaba creo que sea algo así, entonces nos quedaba muy lejos y no teníamos mucha plata tampoco para ir a estos sitios, a veces muy esporádicamente me llevaba al centro a cine, al Teatro México, a ver a Pedrito Verdad, decía a Cantinflas o al Capitán América, creo que en su primera versión obviamente, pero de lo que más recuerdo creo que esos planes que no requerían mucho presupuesto fue quizás de los que mejores recuerdos o por lo menos recuerdos más significativos me quedaron, recuerdo un plan que teníamos que era ir hacia la montaña a una represa que queda por allá en el barrio Los Alpes, la verdad no sé si exista todavía pero en esa época pues nos quedaba cerquita, subíamos y tengo que decirlo digamos que se podía andar más tranquilo, entonces no había tanto ñero suelto, nuestro plan favorito era tirarnos en el pasto, mirar el cielo y buscarle formas a las nubes, mi mamita veía carros, casas, yo pues veía las nalguitas de la niña que me gustaba, obvio no le decía eso a mi mamá, le decía que veía elefantitos y perritos, recuerdo que uno de esos domingos mi mamá me dijo algo que me marcó para toda la vida, me dijo algo así como yo quiero que usted sea alguien importante en la vida, yo creo que usted sea alguien famoso, yo quiero que las personas lo busquen y le pidan autógrafos, eso que me dijo mi mamá me quedó tan marcado que muy seguramente yo lo busqué ya cuando grande, porque aunque usted no lo crea me piden autógrafos envidiosos, me los piden, pero viniendo de donde vengo pues es un logro grandísimo, yo pienso que mi mamá se imaginaba que yo podía ser algo así como un actor de Hollywood y pues yo hice hasta donde pude y logré hacer cuenta chiste, sin embargo ha sido un grado de popularidad que me ha servido porque la gente me pide autógrafos, muchos años más tarde pero muchos, me estoy saltando como 40 años de historia, lo que pasa es que el tiempo en redes es oro, tal vez logré de una u otra forma plasmar ese sueño que mi mamá tenía en mí, me volví pues alguien popular en el medio, sin embargo me pasó algo muy curioso en este mismo jardín, en esta casa que con tanto esfuerzo y sacrificio junto con mi esposa conseguimos, porque tengo que decirlo, uno de hombre consigue las cosas que la mujer le exige, a lo que me refiero es que pues si usted de pronto se casa con una chica y la chica es feliz con usted viviendo en una piecita pequeñita y no le exige, pues usted está feliz ahí, bien ya, con eso lo logró, usted ya es feliz, pero si la niña es de esas que le dice bueno papito que se va a quedar toda la vida viviendo con su mamá o papá, no señor hágale a ver, levántese a ver, camine a ver a buscar entonces si usted la ama muy seguramente va a querer salir adelante, progresar, muchas veces en la mayoría de los casos o bueno, en muchos casos los logros de un hombre dependen de las expectativas de la mujer como les digo no voy a discutir con nadie, el caso era que yo creía que ya había conseguido lo que estaba buscando la popularidad y los aplausos y por razones de estupidez temprana, justo cuando empecé a disfrutar de esa popularidad, empecé a dejar a un lado lo verdaderamente importante, mis hijas y mi esposa en esta casa que era nuestra casa de los sueños, se sentían solas y tristes un domingo después de haber pasado por un proceso de inicio de divorcio, vine a traer a las niñas y pues no era fácil ver a Tatiana, entonces Juanita me hizo esa cara de no te vayas todavía así que decidimos venir un rato al jardín y nos tiramos también en el pasto a mirar las formas de las nubes y pues vino a mi mente ese momento en que mi mamá me dijo esa cosa tan importante y yo dije voy a marcar la vida de mi hija, de Juanita, a quienes ustedes conocen como a Tutti en ese año ella tendría por ahí seis añitos, no sé, el caso es que tirados en el pasto mirando hacia el cielo yo le dije las mismas palabras que mi mamá me había dicho le dije yo quiero que tú cuando seas grande seas alguien famosa yo quiero que tú seas una persona importante y que otras personas te pidan autógrafos y Juanita que estaba atravesando por unos momentos de depresión muy fuertes me dijo pero yo no quiero ser como tú para qué ser alguien famoso si te la pasas sola para qué alguien que le piden autógrafos si su familia está triste yo en ese momento solo la pude abrazar pero sentí que Dios me había hablado a través de ese ángel cachetón y de ojos chiquitos y justo desde ese día empecé a pensar que podía recuperar mi matrimonio que podía ganar de nuevo el corazón de mi esposa y de mis hijas vamos por la vida luchando por cosas nos afana tener títulos, poseer cosas, casas, carros y está bien querer salir adelante, querer ser alguien importante, querer progresar no hay que perder el ímpetu el problema está cuando ponemos por encima de quienes nos aman un interés personal yo le agradezco infinitamente a mi mamá de haberme sacado adelante haber sembrado en mí ese sueño de salir adelante y de ser alguien importante pero fue cuando casi pierdo a mi esposa y a mis hijas que entendí que lo verdaderamente importante es la familia lucha, sigue adelante, dale con toda y si te sientes solo es porque de pronto estás buscando en un lugar lejos lo que tienes ahí a la familia sigan sonriendo sigan sonriendo sigan sonriendo sigan sonriendo sigan sonriendo